Tiene la palabra la diputada Brenda Austin de Juntos por el Cambio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la presidenta de la comisión y un saludo al señor ministro agradeciéndole la posibilidad de hoy prestarse a esta reunión virtual para que podamos evacuar las dudas que tenemos. Realmente si uno registra todas las últimas presentaciones de los distintos diputados que dan cuenta de las inquietudes federales que surgen a lo largo y a lo ancho del país, creo que espacios como estos, que los venimos pidiendo ya hace unos días, son sumamente importantes. No solamente sirven para que los diputados y diputadas podamos trabajar, sino que también sirven para que los ciudadanos puedan tener acceso a la información. Así que agradecer y rescatar este punto. Antes de entrar en las preguntas no puedo dejar de hacer un comentario respecto al planteo que recién hacía el diputado Yasky. Yo creo que la mejor manera de cuidar el empleo, que justamente creo que es una preocupación que tenemos todos para el día que se levante esta cuarentena, es pensar políticas para los sectores productivos, para las pequeñas pymes, para los pequeños emprendedores que hoy están realmente también atravesando una situación crítica. Entonces pedirle a todos ustedes, digamos, desde el oficialismo, que se hagan eco también de esos reclamos. Esto no se resuelve con imposiciones ni con deseos, sino con políticas públicas, como lo estamos viendo en muchos otros temas y que creemos que han sido medidas acertadas. Respecto a las preguntas, bueno, primero adhiero a las que han hecho los compañeros que integran el interbloque juntos por el cambio y sumarle ahí respecto a la información sobre los sistemas educativos y el avance que tienen las distintas jurisdicciones provinciales respecto a la implementación de plataformas virtuales. También sumarle a eso la pregunta de qué están pensando en orden a las capacitaciones docentes. Si eventualmente la suspensión de clases se extiende más allá del periodo de la cuarentena. Bueno, no solamente cuáles son las distintas medidas que están tomando las jurisdicciones provinciales, sino cuál es el acompañamiento que de nación le están dando a eso, y en particular a las capacitaciones docentes. Quería preguntarle también si la Secretaría de Políticas Universitarias, que depende de su ministerio, viene trabajando coordinadamente con el Consejo Interuniversitario Nacional. Y en ese sentido, si nos puede informar cuál es el estado de situación en las universidades, cuántas de ellas han logrado instrumentar la utilización de campus virtuales para el dictado de las clases, y si nos puede brindar mayores precisiones al respecto. También preguntarle sobre la finalización de la convocatoria de Progresar, que está pronta a cerrar, entiendo, en el día de mañana. Bueno, si tienen pensado la extensión de esa convocatoria, cómo van a ser los procedimientos de entrega, los montos, entre otras preguntas vinculadas con el desempeño del Progresar. Preguntarle también sobre, usted mencionó que están en diálogo con las autoridades del ENACOM por la política de liberación de datos de las plataformas educativas, las Edu.ar. cuáles son los pasos que estiman, porque indudablemente que este es un aspecto clave. Y finalizo con un tema que creo que es quizás, o para mí, uno de los que realmente merece, digamos, atención por parte de su ministerio, que tiene que ver con la discusión de los títulos, la convalidación de los títulos extranjeros. Habrá visto, señor Ministro, que días atrás, cuando se dicta el decreto 260 de este año, 2020, en el artículo 2.7 se establece la posibilidad de contratar a médicos extranjeros sin los trámites de convalidación de sus títulos. Quería preguntarle si ustedes tienen previsto, en este marco de excepción, donde sabemos que vamos a necesitar de todas las manos posibles para enfrentar el impacto sanitario de esta pandemia, si ustedes tienen previsto agilizar el mecanismo de convalidación de los títulos, atento a que, según tenemos entendido, lleva varios meses de demora. Y eso implica, hemos hecho algunos relevamientos de algunas asociaciones de extranjeros que ya están radicados en el país, que están viviendo aquí, y que tienen sus trámites paralizados hace un tiempo. Por caso, la Asociación de Médicos Venezolanos da cuenta de algo así como 450 médicos y personal de salud a la espera de la convalidación de títulos. En estos días nos han llegado distintas nóminas de extranjeros provenientes del país vecino de Ecuador, en una situación bastante parecida. Entonces queríamos pedirle si era posible que brinde precisiones respecto al trámite de convalidación a la cantidad de títulos pendientes de convalidación que refieran a personal de la salud, ya sean médicos, enfermeros o enfermeras, y cuáles son las medidas que tienen previstas para acelerar esto, teniendo en cuenta que, indudablemente, en muchos rincones de la Argentina va a ser muy necesario poder contar con la mayor cantidad de personal sanitario disponible. Muchísimas gracias. A Brenda.